Soy el pastor Oscar Hernández de Comedia Cristiana Betel desde la ciudad de Cuauhtémoc Morelos. Te saludo esperando como todos los días que sea un día lleno de bendiciones y de grandes logros en tu vida. Así que estamos listos para compartir nuestro tema correspondiente a este día. Cestas llenas. La base bíblica está en Marcos capítulo 6 verso 43. Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron doce cestas. ¡Wow! Impresionante. Con lo que sobró del pan y los pescados llenaron doce cestas. He hablado más de una ocasión acerca de este muchacho que estuvo en el momento y lugar preciso para ser parte de uno de los milagros que el Señor Jesús realizó. Su mérito consistió en poner en las manos del maestro sus panes y peces para ser usados en la multiplicación que alimentó a cinco mil personas. No contando mujeres ni niños. Después de que fueron saciados todos, incluido el mismo muchacho, recogieron de los pedazos doce cestas llenas. Este jovencito no es una gran enseñanza. Es registrado en los hechos del Señor Jesús como uno de los dadores que sobrepasó a muchos de su época y de la nuestra. Este tipo de dadores ven una necesidad mayor que la suya y dicen, Señor, esto es lo que tengo. Tómalo, bendícelo y úsalo. Me he puesto a pensar en la actitud de este muchacho y deducir, pues qué bien pudo no haber ofrecido su lunch para que Jesús lo usara en la multiplicación de la comida. Finalmente, nadie podía reclamarle al adolescente que no lo hubiera compartido. Pues según mi apreciación, sólo Él fue el único que se preparó desde su hogar algo para no padecer de hambre ante la jornada tan larga que tuvieron al lado del Señor Jesús. Sólo Él pensó en lo que los demás no pensaron. Sólo Él llevó lo que los demás no llevaron. Sólo Él compartió lo que los demás no compartieron. Sólo Él experimentó el gozo de dar aquello que de los demás no experimentaron. Sólo Él mostró una fe que los demás no mostraron. Aún el comportamiento de los discípulos fue totalmente opuesto al del muchacho. Fijémonos en lo siguiente. Por ejemplo, trataron de eludir el problema. Uno de sus discípulos dijo, despídelos para que se vayan y compren pan. Tu fe sólo puede creer cuando enfrentas problemas y buscas la respuesta de Dios. Y cuando se resuelvan, estarás en condiciones de recibir lo que Dios te va a dar en adelante. No eran conscientes de lo que tenían. Jesús les preguntó, Moisés tenía una vara y con ella dividió al mar rojo en dos. David tenía una onda y con él derrotó al gigante. Sansón con una quijada de un asno venció a mil hombres. A lo mejor tú no eres consciente de ello. Pero Dios ya te ha dado respuesta. Dios te ha dado algo con la capacidad de multiplicarte. Una vez que lo pongas en sus manos, el milagro sucederá. A lo mejor no has sido consciente de ello. Pero es tiempo de que abras tu entendimiento y levantes la mirada para que puedas darte cuenta de aquello que el Señor te ha dado para multiplicarte. Y por último, despreciaron las cosas pequeñas. Uno de sus discípulos dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tantos? En lugar de pensar en tus carencias, considera la abundancia de Dios y su deseo de ayudarte. No menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Pon a Dios en la ecuación. La fórmula del éxito eres tú más Dios, trabajando juntos. Conclusiones Puedes nacer con suerte en la vida y lograr algo. Puedes tener apoyo, ayuda y lograr bastante. Puedes poner tu vida delante de Dios y lograrlo todo. Cuando te preocupas demasiado por lo que no tienes, empiezas a restarle atención e importancia a lo que sí tienes y te olvidas de todo lo que Dios te ha entregado. Cuando colocamos todo en las manos de Dios, nuestra salud, familia, sueños, finanzas y anhelos, comenzamos a ver milagros en nuestras vidas. Alguien pudo tener cosas mejores que ofrecer que el mismo muchacho de Marcos 6. Ante esto entendemos que no se trata de lo que tengo, sino de lo que soy capaz de ofrecer y poner en las manos del Hacedor de Milagros. Reflexiona Ese jovencito nos da una gran enseñanza, es registrado en los hechos de Jesús, como uno de los dadores que sobrepasó a muchos de su época y de la nuestra. ¿Cómo eres identificado en tu manera de ser como un dador? La mayor cualidad de este muchacho es poner en las manos de Jesús lo que otros no quisieron o no llevaron. ¿Sueles poner en las manos del Maestro tus bienes para que Él haga algún milagro? Muchos trataron de aludir al problema de darle de comer a la multitud. El muchacho colaboró para que se hiciera posible este hecho. ¿Colaboras en la obra de Dios para satisfacer las necesidades de la misma y de los ministerios que atiende? Espero que sí y que este mensaje sea de utilidad a tu vida. Anhelo que a través de este tema, cestas llenas, tú puedas ser un fiel colaborador como este muchacho. Recuerda que no es lo que tienes, es lo que ofreces en las manos del Dios Todopoderoso para que ocurran milagros. Tú puedes hacerlo, puedes marcar la diferencia y puedes ser parte de algo grandioso en lo que tú desarrollas, haces o con la gente que te rodea. Ánimo, podemos, llevemos siempre en nuestro pensamiento y corazón que cuando ponemos las cosas en las manos del Todopoderoso, siempre habrá cestas llenas, repletas, rebosantes que sobran para seguir bendiciendo a muchos otros. Si a lo mejor el resto de tu día y si Dios nos da vida, espero encontrarte el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.